Somos tres pelados, que somos más que originales, integrantes del proyecto Escuelas Digitales, Intentándose el proyecto con responsabilidad, con empeño y también con calidad Tal vez no somos los demás recursos que has conocido Pero metemos moral para sacar palo ante el partido Y que para nosotros no solo alfabetizar Sino también un dilema para poder progresar Para enseñar a la gente y poder ayudar Para hacer un empuje para los que quieren avanzar Para invatir justicia con los del condado Que no se dejen estar para no estar bien informados Tal vez que no tenían manera de estudiar O porque simplemente tenían que irse a trabajar Desde chicos deben ser pequeños y gigantes Tener que sacar a su familia adelante Para todos ellos les brindaremos ya hoy la mano Dinos de valores cívicos y derechos, mi mano Se entiende que puede acabar bien Hacer como por decir un rap corto Sin coro ni nada Y yo le dije la idea al profesor Y él me dijo que sí, que le gustaba y que le hiciera A ver, es como por decir un resumen corto De lo que nosotros tenemos pensado hacer Y una explicación corta de lo que es el proyecto Lo que más me gusta del proyecto es lo que yo investigaba Porque investigaba sí bastante de todo lo que nos han tocado hacer Como el empeño que le pone por decir el profesor Siente como no dejar nada por decir a media Sino que quiere como que salgamos adelante de todo Y me parece muy bien de parte de él ¡Suscríbete al canal!